Bienvenidos a computadoras y sensores, mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy Endeavor OS, esta distribución basada en Arch con el instalador Calamares y una app de bienvenida que simplifica bastante el proceso inicial que habitualmente hacemos a través de la terminal. También incluye el helper J para trabajar con los repositorios de usuarios de Arch a UR. Nosotros le agregaremos también una tienda o un gestor gráfico como es Octopay y Pamac. Sacaremos conclusiones y veremos si realmente vale la pena con respecto a Arch. Todo a continuación. Ingresando al sitio de la distro en EndeavorOS.com tenemos las opciones de descarga por torrent o mirrors en Asia, Europa y América del Norte. Más abajo nos informa que podemos esperar un instalador fácil de usar, 8 entornos de escritorio y un gestor de ventanas. En las ediciones de comunidad hay 5 gestores de ventanas más. Luego paquetes que normalmente se instalan en Arch y el agregado del helper J para uso de los repositorios AUR preinstalado. Finalmente nos habla de la app de bienvenida que es muy interesante y cada vez se utiliza más en las distros para automatizar algunas tareas que antes se realizaban desde la terminal. Para quienes inician es muy bienvenida a esta aplicación. Por supuesto en breve todo lo veremos en detalle. Esta versión de nombre Galileo se lanzó el 20 de noviembre de 2023. Es muy reciente. Reemplaza al anterior Cassini. Parece que adoptan el nombre de grandes astrónomos como fue el gran Galileo Galilei y el también genial Giovanni Domenico Cassini. Para la descarga de la imagen ISO elegiré un servidor en Estados Unidos. Con lo cual clic en Download y comienza con la descarga de 2.4 GB. También clic en Download correspondiente al hash criptográfico de 512 bits para verificar la descarga. Finalizadas ambas nos dirigimos a la ubicación de las mismas, en mi caso el directorio descargas, y con cualquier editor de texto o blog de notas abrimos el hash criptográfico que compararemos con el obtenido por nosotros. En mi caso que me encuentro en Arch con Plasma lo abro con Gate. Luego desde una terminal nos dirigimos a la ubicación donde se encuentra la imagen ISO. Descargas para mí. Listamos con LS y copiamos el nombre del archivo ISO completo para no tener que escribirlo. Ingresamos SHA512ZOOM, pegamos el nombre recién copiado y damos Enter. Nos retornará el hash criptográfico de 512 bits y lo comparamos con el entregado por el desarrollador. 50A6CA y finaliza con 35BE1. Es correcto, podemos flashear la imagen ISO. En caso que estuvieras descargando y verificando la imagen ISO desde Windows, en la descripción dejo un link de cómo hacer la verificación desde la consola o símbolo del sistema de Windows. Si bien hay muchas herramientas para flashear la imagen ISO o se puede hacer directamente desde la terminal de Linux con el comando DD, Balena Etcher es muy simple y multiplataforma, disponible para Windows, Mac y Linux. Una vez descargado y ejecutado, nos aseguramos de tener una memoria USB o pendrive insertado. Luego en Flash From File seleccionamos la imagen ISO recién descargada y verificada. Damos en Abrir. En Select Target marcamos la ubicación de la memoria USB. Damos en Select y luego en Flash. Si nos solicita la contraseña la ingresamos, luego comienza con el proceso de flasheo y validación que demora unos minutos y aquí resumo a unos segundos. Al finalizar nos indica Flash Completed. Podemos quitar la memoria USB y colocarla en la PC donde instalaremos Endeavor OS. Pasemos a la instalación. Iniciamos la PC con la memoria USB colocada, asegurándonos desde el BIOS que botee en primer orden. En mi caso presionando la tecla F8 puedo indicar que arranque desde allí. Unos instantes después nos brinda 10 segundos para seleccionar la instalación Wi-Fi por defecto o la opción con Drivers NVIDIA, solo las tarjetas modernas. Dejo la primera opción e iré resumiendo todo el proceso sin omitir ningún paso. Se abre la ventana de bienvenida y arriba vemos la versión de la ISO. En mi caso es la del 17 de noviembre de 2023. Lo primero que haré es cambiar el idioma con clic en Change Language. Selecciona Spanish y OK. Se abre nuevamente la ventana de bienvenida, pero esta vez en español. Clic en Inicie el instalador y tenemos para elegir el método de instalación, pudiendo ser online, donde se puede elegir el escritorio y es necesario contar con conexión a internet, aunque claro está que a la corta o a la larga necesitaremos conexión de internet. Como el escritorio que me interesa es KDE Plasma, seleccionaré offline. Todo lo necesario lo obtendrá de la memoria USB y luego tendremos que actualizar el sistema. Siendo Arch Rolling Release y por ende Endeavor, también luego tendremos una larga actualización. Clic en offline y luego nos muestra el instalador que no es otro que calamares. Quizás el instalador más simple e intuitivo hoy disponible para Linux. Lo primero que se nos solicita es el idioma. Español, clic en Siguiente y luego la zona horaria. En mi caso detecta todo de manera correcta. Si en tu caso no fuera así, lo corriges desde los menúes desplegables. Clic en Siguiente y es momento de la distribución del teclado. Spanish Latin American para mí. Ahora nos pregunta por el cargador de arranque. Los dos primeros son los habituales, pero a lo personal prefiero Groove. Activo el segundo, como vemos esta parte carece completamente de traducción. Doy en Siguiente y es momento de seleccionar el dispositivo de almacenamiento y la partición. Aquí calamares con Endeavor brilla por su sencillez. Arriba detectó de manera correcta el disco o unidad de estado sólido donde se instalará. Si en tu caso no fuera así, desde el menú desplegable lo seleccionas. Para las particiones las opciones son instalar al lado Si por ejemplo tienes Windows y quieres hacer dual boot, el instalador reducirá el tamaño de una partición y hará lugar para Endeavor. La otra opción es la que en lo personal me gusta cuando hago dual boot, que es previamente dejar preparada una partición con el tamaño que quiero asignar. La tercera opción es borrar el disco, que será mi elección, dado que emplearé todo el espacio del disco para la distro. Y la cuarta opción es el particionado manual. Selecciono borrar el disco y siguiente. Ahora ingresamos nombre de usuario, de equipo, que lo llamaré Endeavor, la contraseña de usuario dos veces, no marcaré iniciar sesión automáticamente, tendré que ingresar la contraseña cada vez que inicie sesión y si marcaré utilizar la misma contraseña para la cuenta de administrador. Luego nos mostrará un resumen con todas las selecciones y si cometimos algún error o queremos hacer algún cambio, podemos volver atrás. Doy en instalar, confirmo con instalar ahora y comienza con el proceso que dura varios minutos y aquí resumo en algunos segundos. No requiere nuestra intervención hasta finalizarlo. Hemos terminado, nos muestra al completar la instalación. Solo nos queda marcar en reiniciar ahora y clic en hecho. Cuando la PC se apaga para reiniciar, quitamos la memoria USB. Como no había seleccionado autologin en la instalación, se abre el gestor de inicio de sesión, o griter, solicitando la contraseña para el usuario que creamos. Unos instantes después, estamos con el escritorio KDE Plasma y la aplicación de Bienvenida, que facilitará realizar varios procesos que habitualmente hacemos desde la terminal. El primero es actualizar los Mirrors de Arch y para ello contamos con Reflector, que es un script en Python que busca los Mirrors y elige los más veloces, entre otras cosas. Clic y se abre la lista de Mirrors de Arch, donde tengo seleccionado Argentina y agregaré Worldwide. En algunos días resulta más veloz que el servidor en Argentina. Clic en OK. Ahora damos en Actualizar Sistema, entre paréntesis Y, y se nos pedirá la contraseña. La ingresamos y nos mostrará una larga lista de paquetes para actualizar. En Arch hay actualizaciones casi a diario. Damos Enter y nos preguntará si queremos reemplazar determinados paquetes. En todos damos S de sí. KDE está de a poco migrando a QT6. Nos muestra todos los paquetes que se actualizarán y damos en S nuevamente. Ahora solo tenemos que esperar, en mi caso son necesarios actualizar 61 paquetes. Demora unos minutos y aquí lo resumo. Al finalizar nos solicita que demos en Enter para cerrar la ventana. Debajo una notificación nos recomienda reiniciar el equipo. Eso haremos y la próxima vez que inicie será con el sistema completo y actualizado. Antes de continuar con la revisión, vamos a instalar NeoFetch para obtener información básica del sistema, algo que hacemos en todas las revisiones y también aprovecharé para instalar Htop, que luego también necesitaremos. Para ello desde una terminal ingresamos sudo pacman-s mayúscula NeoFetch, un espacio Htop. Luego la contraseña y después S para confirmar. En pocos segundos se instalan. Limpio la pantalla con clear y ejecuto NeoFetch. Estamos frente a Endeavor OS para arquitectura x86 64 bits, el kernel 6.6.2, lo último disponible en estos momentos, y 929 paquetes pacman. El escritorio es Plasma 5.27.9, el CPU un Intel i5-3470 de 11 años de antigüedad, la placa de video AMD Radeon 6450 y se están empleando 793 MB de los 8 GB disponibles. Una cantidad muy razonable de empleo de memoria, teniendo en cuenta que se están ejecutando aplicaciones como el Firewall, que viene instalado por defecto y emplea más de 60 MB de memoria. Lo que vemos acá, todo está muy bien. Dirigiéndonos al lanzador de aplicaciones, en desarrollo tenemos al muy buen editor de texto KATE de KDE y algunas aplicaciones para trabajar con el framework Qt o Qt. En gráficos o en Vue, el clásico visualizador de imágenes de KDE, y Ocular, para visualizar varios tipos de documentos, como por ejemplo PDF. En internet, KDE Connect y el navegador Firefox. En multimedia, el clásico MPB o MPUB, y el desarrollado por KDE, Haruna. En oficina, el ya mencionado Ocular, que luego se podría instalar LibreOffice, por ejemplo. En preferencias, Endeavor incorpora el cortafuegos o Firewall de Red Hat, que lo personal no utiliza y consume algo de recursos. En sistema, se encuentran todas las apps propias de Endeavor, que junto con el instalador, le dan sentido a esta distro, y el Endeavor OS Kickstart Installer, que en breve analizaremos. En utilidades, al ya mencionado KATE, se agrega una calculadora, y la utilidad para captura de pantallas Spectacle, otro clásico de KDE. Fijado en el panel, tenemos el siempre eficiente gestor de archivos Dolphin, que nos permite movernos entre directorios archivos cómodamente. En la parte izquierda del panel, el cortafuegos o Firewall. En materia de aplicaciones, se entregan las básicas de KDE Plasma, unas pocas agregadas como el Firewall, MPB, y si se quiere, Firefox. Están además las propias de Endeavor, pero todo esto nos brinda un sistema con lo básico, para que de forma simple podamos nosotros instalar las aplicaciones que necesitemos. Y hay varias formas. Pasemos a instalar aplicaciones. Antes de comenzar a instalar aplicaciones, es importante mencionar que tanto en Arch como en Endeavor, la forma de instalar aplicaciones es a través de la terminal, o una ligera variante que veremos en un minuto. Endeavor lo denomina Terminal Centric, es decir, todo se instala a través de la terminal, y no hay entorno gráfico de instalación de manera oficial al menos. Y esto es así también para Arch. Si bien en varios videos utilizamos Discover, Octopie o Pamac, esto no es oficial, lo que no quiere decir que no se puede usar. Lo ideal es hacerlo a través de la terminal, y dicho esto, veamos alternativas. La primera es ingresando al lanzador de aplicaciones, sistema, y luego Endeavor OS Quick Start Installer. Se abre una ventana listada por categorías y en orden alfabético, todo sin traducción y con menúes desplegables para cada categoría. En Audio Players se encuentra Audacious, Elisa, Lollipop, Writtenbox y Strawberry. Todas buenas aplicaciones y auditadas o probadas para Arch con plasma. En browsers o navegadores se encuentra Chromium, Falcon, Firefox, Conqueror, Thor y Vivaldi. Notese que en Firefox nos indica entre paréntesis Installed. Desplegamos Oficina, y aquí destacan las dos versiones de la popular suite de Ofimática LibreOffice en sus dos ramas, Fresh para las versiones más recientes y la rama Still supuestamente más estable. En un sistema Rolling Release prefiero Fresh de modo que click allí. A la derecha nos aparece un símbolo de check y damos en Install Now debajo. Se abre una terminal y una ventana que nos solicita la contraseña para actualizar los repositorios. Aquello que habitualmente hacemos con sudo pacman menos syu. Actualiza los repositorios y ejecuta el comando para instalar LibreOffice Fresh. Algo muy simple, aquí entendemos que Endeavor OS simplemente a través de este script ejecuta en la terminal pacman para instalar LibreOffice. Mantiene aquello de Terminal Centric que hablamos hace unos instantes. Se instala LibreOffice y tenemos que dar Enter para cerrar la ventana. Ahora ejecuto LibreOffice Calc desde el lanzador de aplicaciones y oficina. La muy buena planilla de cálculos que en lo personal utilizo mucho se abre sin problemas y como suele suceder se encuentra en inglés. File, Edit, View. Si nos dirigimos a Help, About LibreOffice, encontramos que la versión es la 7.6.3, lanzada hace solo 5 días. Y en Locale, si bien se encuentra en español, la UI o User Interface se encuentra en inglés. Cambiémoslo al español. Para ello, cerramos LibreOffice, abrimos una terminal e ingresamos sudo pacman menos s mayúscula LibreOffice-fresh-es. Un espacio handspell-es-es. De esta manera, también haremos que el corrector ortográfico pase al español. Una vez instalado, volvemos a LibreOffice Calc desde el lanzador de aplicaciones y ahora sí tenemos todo en español. Esta aplicación incorporada en Endeavor nos brinda una interesante cantidad de buenas aplicaciones para instalar, pero por supuesto que es totalmente insuficiente. La cantidad es muy limitada y para el usuario con un mínimo de experiencia no tiene casi sentido. Pasemos a una segunda forma de instalar aplicaciones, esta vez con entorno gráfico y de nombre Octopie. Instalar Octopie, si bien toma algunos minutos, es muy sencillo. En una terminal ingresamos IEI, el helper o asistente para instalación de paquetes AUR-S Octopie, y solo damos Enter o S cuando se nos solicita. Aquí se necesita compilar y el proceso demora unos minutos. Depende de la velocidad de conexión y la velocidad del PC. En mi caso demoró 8 minutos, y aquí lo resumo a unos pocos segundos. Requiere solo que cada tanto demos Enter, S o la contraseña. Al finalizar, cerramos la terminal. Ahora nos dirigimos al lanzador de aplicaciones, sistema y luego Octopie. Una vez abierto, para realizar una búsqueda, lo hacemos en la caja correspondiente y en este caso ingresaré VLC o UVLC. Rápidamente lo encuentra, lo seleccionamos y con clic derecho damos en Instalar. Nos muestra una cantidad de dependencias opcionales, que no marcaré ninguna, y luego Aceptar. A continuación, damos clic arriba en el símbolo de Check y nos mostrará el tamaño de la descarga. En este caso, 21,06 MB y las 10 dependencias necesarias. Damos en Sí y luego ingresamos la contraseña. La descarga e instalación se realiza muy rápidamente. Cierro Octopie y desde el lanzador de aplicaciones, multimedia, ejecuto el reproductor VLC. Abro un archivo de video en formato MOV, que utilizo habitualmente para pruebas, y se encuentra en el directorio Videos. Y este se reproduce perfectamente. Octopie es una buena alternativa para quien no quiera instalar desde la terminal. Por supuesto, también se pueden quitar aplicaciones, resuelve dependencias como vimos y es eficiente a pesar de un aspecto algo rudimentario. Pasemos al tercer instalador, PAMAC. PAMAC es el gestor gráfico para paquetes Pac-Man desarrollado por Manjaro para su distro, que como sabemos, también se basa en Arch y originalmente se desarrolló para el escritorio XFCE y por lo tanto utiliza el framework GTK, mientras que Plasma utiliza Qt, con lo cual puede ocurrir que la integración no sea la mejor. Pero para ser justos, en mis pruebas que vengo realizando desde hace bastante tiempo con Arch, nunca he tenido problemas. La instalación aquí también es simple, solo tenemos que ingresar J-S mayúscula PAMAC-AUR. Y al igual que con Octopie, es necesario compilar paquetes, pero aquí se realiza más rápido. Todo demoró poco más de dos minutos que aquí resumo. Al finalizar, cerramos la terminal, nos dirigimos al lanzador de aplicaciones y en sistema lo tendremos con el nombre Añadir barra diagonal quitar software. Lo ejecutamos y vemos como tanto el navegador Firefox como el reproductor multimedia VLC, que o vinieron instalados o lo instalamos nosotros, lo detecta correctamente, lo muestra como instalado y brinda la posibilidad de desinstalar si quisiéramos. Lo primero que haré es clic arriba a la derecha en la hamburguesa o menú de opciones y clic en preferencias. Se nos solicitará la contraseña y luego arriba en la pestaña terceros. Aquí es muy simple habilitar el soporte de AUR y manejar los paquetes de manera gráfica. PAMAC es mucho más intuitivo que Octopie. Movemos el deslizador y queda activado. Luego activo también buscar actualizaciones y cierro esta ventana. Ahora en la lupa de búsquedas ingreso un infaltable en cualquiera de mis equipos y es el entorno de desarrollo integrado Tony. Tras dar enter unos segundos después lo encuentra y este solo está disponible en AUR. Clic a la derecha en la flecha de descarga y luego abajo en aplicar. Nos muestra el tamaño total de la descarga y las dependencias necesarias. Clic en aplicar y la descarga e instalación se realiza rápidamente con barra de progreso debajo. Al finalizar nos indica transacción finalizada con éxito. Cierro PAMAC y desde el lanzador de aplicaciones en desarrollo lo tenemos Tony Python ID. Lo ejecuto, cambio el idioma a español desde el menú desplegable y clic en Let's Go. El entorno de desarrollo integrado se abre correctamente y nos muestra Python en la versión 3.11.6. La última es la 3.12. Muy bien, PAMAC es el gran aporte de Manjaro a la comunidad Arch. Abro Firefox desde el icono fijado al panel y me dirijo al último vídeo del canal. Lo fijo en 1080p, tamaño del reproductor en cine, que es algo menor a pantalla completa y activo las estadísticas. La reproducción es totalmente fluida sin caída de frames. Esto es esperable si bien el PC tiene sus años. Estas resoluciones no significan un problema con Firefox. Ahora abro una terminal y ejecuto Htop, donde también nos encontramos con valores completamente normales y esperables para Plasma con un promedio de empleo de 1.5 GB de memoria RAM y los núcleos del procesador en el orden del 20%. Aquí todo perfecto y esperable. A modo de conclusión, Endeavor OS tiene un segmento o nicho muy interesante. Es para quien tiene algo de experiencia en Linux, quizás unos cuantos meses, y quiere aprovechar las ventajas de una de las mejores distros como es Arch. Y el análisis es simple. Endeavor es Arch con el instalador Calamares, que simplifica enormemente el proceso de instalación, pero claro está, nos quita la flexibilidad de lo que nosotros siempre denominamos una distro a la carta. La armamos nosotros. Aquí es más rígido. Es el precio de simplificar la instalación. Endeavor tiene una aplicación de bienvenida interesante que nos permite actualizar el sistema, buscar los mirrors más veloces, y sobre todo incorpora el helper o ayudante J para el uso de AUR. La aplicación para instalación de aplicaciones auditadas me parece bien. Evita escribir un par de líneas en la terminal, que para quien comienza puede ser de utilidad. Fondos bonitos, el firewall de Red Hat, que en lo personal no uso, y nada más. Se le puede pedir prestado a Manjaro, Pamac. Tener un gestor gráfico propio a Endeavor realmente lo jerarquizaría mucho. Quiero ser claro, nada de malo con Endeavor. De hecho, está muy bien, pero quien realiza todo el trabajo es Arch y su comunidad. Lo propio de Endeavor es poco a mi entender. Y con esto llegamos al final del capítulo de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo. Si tienes alguna duda o comentario, puedes dejarlo debajo, que con gusto lo responderé. De mi parte, muchísimas gracias por ver el video, y será... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!